¿Qué es la conciliación de la planta? Disposición de CEMEX para resolver absolutamente nada, nada. Se sienten protegidos. No, 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 no. ¿A quién puede aplicar la ley? Sea cual sea la empresa que se instale o la persona que sea su propietario. Bueno, diálogo, establecer un acuerdo, pero 15 mil pesos y 25 mil pesos de predial por 500 y 900 hectáreas sin pagar licencias de construcción, sin pagar derechos de uso de suelo. No, 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 claro que no. Hay que formar un acuerdo.